A un mes de su partida, el hijo de la comediante le dedicó estas palabras a su guerrera. . Carla Luna falleció el pasado 28 de septiembre, tras una larga batalla contra el cáncer que atacó su cuerpo tres veces, y a un mes de su muerte sus familiares y amigos la siguen recordando como una auténtica guerrera. . Sin embargo, Rubén Luna, el hijo de la comediante, ha demostrado ser uno de los más afectados por su partida y en pleno Día de Muertos compartió una foto nunca antes vista acompañada de un emotivo mensaje. . Junto en su perfil de redes sociales, Rubén se desahogó con un texto donde volvió a expresar su dolor. . El humano es envidioso y codicioso por claseres, objetos, y una sed de ser poderoso. . . Como si algo de eso cerrara la herida que se abre cuando tarde o temprano se nos va una vida querida. . 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